Nuestro buen Padre que estás en el cielo, hemos tenido el privilegio ya de gozar de tu presencia. Te hemos alabado, te hemos glorificado y ahora Señor permite que todos podamos escuchar tu palabra. Que esta palabra tuya Señor pueda caer en tierra fértil, que produzca vidas transformadas para la honra y la gloria de tu santo nombre. Que cada joven, cada hermano, cada jovencita que está aquí pueda escuchar tu voz y percibir a tu Espíritu Santo muy pero muy dentro de su corazón y de su mente, te lo suplico en el nombre de Jesús. Amén. El sabio Salomón, por eso es que era el sabio Salomón, él escribió una vez, no hay nada nuevo bajo del sol y en cuanto a la naturaleza humana es cierto, no hay nada nuevo bajo el sol. El ser humano, a pesar de que ha cambiado en muchas cosas, sigue siendo exactamente igual con el transcurso de los años. Casi siempre se busca lo mismo y cuando tú buscas lo mismo, a veces cometes los mismos errores que otros han cometido también en el pasado y todos debiésemos aceptarlo de esa manera. En la Sagrada Escritura nosotros tenemos por lo menos dos casos de dos personas que pasan por una situación semejante. Ambos tienen prácticamente lo mismo. Ambos tienen que hacer una gran decisión. Pero ambos hacen decisiones diametralmente opuestas y también sus vidas entonces se convierten en vidas que recordamos de diferentes maneras. Y ¿saben qué es lo interesante? Que muchas veces alguna de las vidas de estos dos personajes, cada uno de nosotros, también está representándola. Vamos a abrir las Sagradas Escrituras para ver el primer ejemplo que las Sagradas Escrituras tienen. Es un relato sobresaliente que está en San Lucas capítulo 18. Y ustedes, sin duda alguna, cuando abran sus Sagradas Escrituras, lleguen al versículo 18, ustedes van a decir, esta historia ya la sé. Y es cierto. Las historias bíblicas ustedes y yo las conocemos porque las hemos escuchado más de una vez. Sin embargo, en la historia que está aquí, que se conoce como la historia del joven rico, nosotros siempre hablamos de lo que le hace falta. Hoy vamos a hablar de lo que tenía. Porque el Señor le dijo, ¿qué cosa? Una cosa. Una cosa te falta. Quiere decir que tenía, ¿qué? Tenía otras más. Tenía otras más. Y estas otras más son las que muchas personas buscan también en nuestros días, pero Él ya las tenía. Y sin embargo, el Señor Jesucristo nada más le dice, una cosa te falta. Así que veamos en los minutos que siguen lo que éste tenía, lo que éste joven tenía. Pero antes de ver lo que éste joven tenía, quisiera decirles que esta historia es tan interesante que es mencionada por los tres evangelistas sin ópticos. Los tres la mencionan para que se den cuenta de la importancia que tiene. y además nosotros en San Lucas tenemos que era un principal, pero justamente San Mateo 19, versículo 20, dice que era un joven. Ahí dice con certeza San Mateo 19, 20, que era un joven. Por eso le llamamos la historia del joven rico. Además, también el libro de San Marcos capítulo 10 y versículo 21 tiene una partecita súper importante acerca de este personaje que no se encuentra con todos los personajes. Básicamente este es uno de los pocos personajes de los cuales sí se encuentran estas palabras en el versículo 21 del capítulo 10. Entonces Jesús mirándolo, dice la Escritura, lo amó, lo amó. Fíjense bien, ¿qué es lo que Dios hace con cada uno de los que estamos aquí? Nos mira y nos dice qué cosa? Te amo, te amo. En este mes del amor y la amistad, muchos quieren escuchar esta expresión, pero solamente los privilegiados la escuchamos. Sí, los que ya estamos casados la escuchamos. ¿Y a poco no es un privilegio? Y luego siguen los que tienen novio o novia, que también les gusta escuchar privilegio, te amo. Pero los que no tienen novio y novia, bueno, tienen a sus papás que les pueden decir qué cosa, te amo, pero como la mayoría de los padres de ustedes no está aquí, ¿a poco no lo extrañan? Bueno, Dios en esta mañana a todos nos dice qué cosa, te amo, mirándole, lo amó. Esta es una de las expresiones más lindas de toda la Sagrada Escritura, porque no está hablando a una persona que esté ajena a donde tú estás, no le está diciendo al amigo o a la amiga que está a tu lado, no, no le está diciendo a él en esta mañana, no le está diciendo a tu papá o a tu mamá que también se encuentra a tu lado, ni le está diciendo a tu esposo o a tu esposa, te está diciendo a ti de manera personal, ¿qué cosa? Yo te amo. Así que hermanos, jóvenes, queridos, lo primero que todos tenemos que entender en esta mañana es que cuando Dios nos ve, cuando Jesús nos ve, nos ve con unos ojos extraordinarios de amor, porque para Dios cada uno de nosotros es una persona muy, pero muy especial. No somos cualquier persona, somos una gran persona para nuestro Dios. Somos personas extraordinarias. Así que si algún día se te olvida porque alguien te dice que no eres el más guapo o la más guapa, el Señor te sigue amando de la misma manera. Porque para Dios somos los más guapos que hay en esta tierra. Todos los que estamos aquí, así lo somos, porque Él así nos ve. Él siempre nos dice, yo te amo. Ahora, Elena de White tiene un pasaje que es el único pasaje que voy a hacer referencia a Elena de White, porque es tan grandioso y tan extraordinario. Fíjense lo que dice Elena de White en el deseo de todas las gentes, páginas 478, hablando de este chico que llega y dice, Jesús vio en este príncipe precisamente la persona cuya ayuda necesitaba si el joven quería llegar a ser colaborador con Él en la obra de la salvación. Así que el Señor Jesucristo lo vio, lo amó y cuando lo vio dijo, ¿qué cosas puede llegar a hacer este muchacho? Puede ser una persona extraordinaria, un gran colaborador. Con tal que quisiera ponerse bajo la dirección de Cristo, sería un poder para el bien. En un grado notable, el príncipe podría haber representado a Cristo, porque poseía cualidades que si se unía con el Salvador, le hubieran servido para llegar a ser una fuerza divina entre los hombres. Fíjense todo lo que dice. Así que cuando Dios nos ve, nos ve todo lo que podemos llegar a ser. Ustedes y yo a veces nos vemos con pocos talentos y vemos a otros que tienen más talentos, pero cuando el Señor fija su mirada en usted, en usted, en usted, en usted, en usted, y en todos los que estamos aquí, entonces el Señor, ¿qué cosa? Dice, ¿cuánto puedo llegar a ser si este se coloca? Solamente en mis manos. Eso es todo lo que necesitamos cada uno de los que estamos aquí, colocarnos en las manos del Señor. Por eso es que entonces, ¿qué sí tenía este muchacho que otros desean tener justamente en esta vida? Pero él ya lo tenía. Capítulo 18, versículo 18. ¿Un hombre qué cosa? Principal. Bueno, depende la versión que ustedes usen. Hay una gran cantidad de versiones que traducen de diferente manera. Una traduce es un dignatario, un hombre prominente, uno de los jefes. Algunos dicen que probablemente este era un principal de la sinagoga. Otras personas dicen que quizá era un líder político. Así que, ¿qué es lo que él tenía? Fama. Era conocido. Era conocido. Una persona que era famosa en sus días y de pronto se acerca con el Señor Jesucristo. Todo el mundo se hubiera sentido bien. No sé si ustedes han estado cerca de una persona que a veces dicen que es famosa. Cuando a veces usted llega con una persona que es famosa, la gente se acerca para poder hacer algo con ella. Se acerca a pedirle autógrafo, se acerca y si no tiene pluma o no lleva un trozo de papel, a veces le dice, mira, no importa que rayes mi camisa aquí, pon tu firma, con esto es suficiente, porque quiero decirle a mis amigos que me encontré con fulano, me encontré con fulana. Una vez estaba en el aeropuerto de la Ciudad de México y en esos momentos estaba llegando una de las actrices del momento en aquellos días. Estábamos viajando con mi esposa recién casados. Entonces, una de las actrices de nuestros días era una mujer llamada Olga Briskin y llegó y ni nombre, todos los varones ahí, así como 20 o 30 varones rodeándola para pedirle su autógrafo. Y yo tratando de que nos arreglaran un boleto de avión que nos habían cancelado y los demás rodeando ahí no dejaban que más hiciera. Bueno, las personas famosas así son, pero hay muchas personas que buscan tanta fama porque hoy hay muchos lugares donde puede estar, ¿qué cosa? Tu persona. Hay salones de la fama, lugares donde están bustos, fotografías de personas que se han destacado en el deporte, personas que se han destacado deportes diferentes, básquetbol, fútbol americano, béisbol, badminton, de muchos deportes. Personas que tratan de estar en el salón de la fama de la música. ¿Y qué decir del famoso paseo de la fama en Hollywood donde hay más de 2.400 estrellas que las personas pueden ir y visitar y todo el mundo puede llegar? A ver, ¿quién de los famosos está aquí? Fama. Sí, las personas buscan fama, pero este hombre la tenía y sin embargo no se sentía satisfecho. Porque una persona puede ser bien famosa y al final sentirse totalmente vacía. Una persona puede estar, una persona famosa puede estar rodeada por gran cantidad de personas, fíjate bien, y al final estar totalmente solitaria. Una persona famosa puede estar rodeada por sus fanáticos, por sus seguidores, y al final esa persona puede sentir un vacío tan grande a pesar de que las multitudes le estén rodeando. Así que la fama de este hombre no le había dado satisfacción. Por eso es que si hay personas que buscan ser famosas, quiero decirte en esta mañana que la fama no te va a dar nada, te va a dejar como a este hombre de la historia. Te va a dejar vacío. Un día dice la historia denominacional que un hombre llamado Dudley M. Canwright estaba reunido con otra persona. Se considera a este hombre el más grande predicador del siglo XIX de los adventistas del séptimo día, así que no era cualquier persona. Pero él tenía la idea de ser famoso. De hecho fue uno de los pocos que estudiaron oratoria en una de las escuelas más famosas de Chicago. Así que cuando él estudia oratoria allí es para que fuera extraordinario. Pero un día está hablando con un amigo pastor y le dice, ¿sabes? Yo sería famoso si no fuera porque el mensaje adventista no es famoso. Si el mensaje adventista fuera famoso, entonces yo sería famoso. Pero como el mensaje adventista no es famoso, entonces ¿cómo voy a ser famoso? Y el amigo que estaba con él simplemente le dijo, ¿sabes Dudley? Estás equivocado. Tú eres lo que eres. Gracias a Dios y a la iglesia. El día que dejes esta iglesia, tu estrella se apagará. Bueno, la historia denominacional dice que después de un tiempo él dejó la iglesia. ¿Y saben qué pasó con su estrella? Se apagó. Se apagó. Salió de la iglesia, se convirtió en bautista y después de un tiempo falleció totalmente solo. Ah, es que cuando buscas la fama, la fama, ¿qué pasa cuando se te acaba? ¿Qué pasa cuando se te acaba? ¿O qué pasa cuando se le acaba a un famoso, se le acaba la fama? Yo recuerdo mucho un famoso que una vez estaban entrevistándolo, ya no hacía películas y entonces él dice, ¿saben? Estoy muriendo, literalmente lo decía. Estoy muriendo porque vivía del aplauso y ahora nadie me aplaude. Y literalmente poco tiempo después de que tuve esta entrevista, murió. Bueno, es que la fama, la fama no te da nada. Puede ser conocido, solamente conocido, pero no te da más. Este hombre joven era famoso, era un hombre principal del pueblo, conocido por el pueblo. Quizá muchas personas trataban de ser como él, quizá muchas personas trataban de imitarlo, pues yo quiero estar rodeado de personas como él. Y sin embargo, él estaba solo. Al igual que muchas personas en nuestros días que son famosas. ¿A poco no es interesante que hay muchas personas famosas que a través de la fama piensan alcanzarlo todo y al final de pronto nos enteramos que murieron víctimas de un cóctel de drogas, una sobredosis, o simple y sencillamente porque tomaban tanto alcohol y se accidentaron justamente por eso. Y algunos que no son así, simplemente han llegado al suicidio. La fama entonces, ¿qué cosa? La fama no es la solución porque este hombre nos dice que la tenía. La tenía. Muchachos, ustedes están estudiando en esta institución. Yo espero que no estén estudiando para ser famosos porque si están estudiando para ser famosos, la noticia es que quizá no todos van a alcanzar la notoriedad. Y además de eso, quizá tampoco se van a sentir al final totalmente llenos y satisfechos de lo que hagan. Pero dice la Sagrada Escritura que tenía otra característica. Y esta característica, muchos de ustedes quizá la pueden tener. Porque esta es la que mayormente muchas personas tienen, pero tampoco la disfrutan. Estas la tienen, pero no la disfrutan. ¿Qué era lo otro que este muchacho tenía? Dice la Sagrada Escritura en este capítulo 18, después de que le dice al Señor que Él quiere hacer todo para tener la vida eterna, el Señor le dice inmediatamente, mira, hay algo muy simple. Los mandamientos conoces. No adulterarás, no matarás, no adulterarás, no dirás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Y este muchacho así, pero sin pensar. Dice qué cosa, todo lo he guardado desde mi juventud. ¿Cuál era lo segundo que tenía? Una vida religiosa. Una vida religiosa. Pero ¿cómo puedes tener una vida religiosa y no disfrutarla? Esto es de los asuntos más complicados. ¿Una persona puede tener una vida religiosa sin disfrutarla? La respuesta es sí. Sí. Este hombre tenía una vida religiosa, pero no disfrutaba la vida religiosa. ¿Cómo es posible que no pueda disfrutar la vida religiosa? Cuando el Señor Jesucristo le pregunta, oye, ¿conoce los mandamientos? Dice, sí, claro que los conozco. Y si a cada uno de los que estamos aquí en esta iglesia nos preguntaran, ¿conoce los mandamientos? Les aseguro que todos contestaríamos de la misma manera. Y sobre todo diríamos estos pasajes que sin duda alguna están aquí, que el Señor Jesucristo, ¿ya los has guardado? Sí. Este muchacho era un hombre moralmente irreprochable. Nadie le podía señalar, ¿por qué? Porque no adulteraba, no mataba, al parecer con sus padres dice él que estaba bien, parece que no andaba de mentiroso ni levantando chismes, así que parecía que estaba bien. ¿A poco no parece que es un joven que muchos quisieran ser? ¿Qué vida tan ejemplar diríamos nosotros? Pero una vida también que lo había dejado ¿qué cosa? Igual vacío. Ahora, ¿cómo una persona religiosa puede estar vacía como este chico que está aquí en la historia? porque cuando tú guardas los mandamientos simplemente como un deber y no los guardas por placer entonces estás en un problema. ¿Qué cosa dije? Cuando guardas los mandamientos por un deber y no por placer entonces estás en un problema porque vas a ver solamente prohibiciones, prohibiciones, prohibiciones y además te va a costar trabajo disfrutarlo todo. Fíjense bien cuando nosotros estábamos aquí estudiando con mis compañeros hace muchísimos años atrás y conste yo estoy hablando de un mundo que ustedes no conocieron y es totalmente diferente al mundo que ustedes ven pero yo estoy diciendo que la naturaleza humana casi es la misma en todos los tiempos no sé si hoy lo hagan pero me temo que sí cuando los van a traer para la iglesia y ustedes estén en el dormitorio es el 1, el 2, el 3 o el 4 en mis tiempos había algunos chicos que se escondían para no venir a culto sí, sí se escondían se escondían los ingratos entonces en aquellos días se metían en el closet había 8 closets pequeñitos y ahí se metían hechos bolita y a veces casi le decían mira ponle como que le cierras todo para que no se vea y se metían y pasaban los monitores sacando a la gente sacando a los a todos los chicos y ellos trataban de pasar desapercibidos pero había unos monitores que se las habían todas y que van abriendo closet por closet para que nadie se quedara y había otros más atrevidos porque estaba el sitio donde guardaban uno el equipaje las maletas en la parte superior y quién sabe cómo le hacían para treparse allá arriba y se metían ahí en medio de las maletas para que no los vieran bueno pero eso era en aquellos tiempos yo estoy hablando de en aquellos tiempos pero me temo que es posible que sigan algunos que cosa igual igual hay que ir a la iglesia otra dormidita oye pero ya se hace tarde estos monitores porque tienen que levantarme hombre tienes que disfrutar porque si no disfrutas todo lo ves como una loza pesada que llega a tu vida y cada que vienes a la iglesia en lugar de venir con gozo vienes arrastrando los pies con esa loza pesada como si fueras el pípila y sin que vayas a ganar ningún trofeo ni que vayas a ser el héroe de nada cuidado chicos de verdad tenemos que aprender a disfrutar este muchacho tristemente había guardado la letra de la ley pero no disfrutaba el espíritu de la ley dos cosas totalmente diferentes cuando tú disfrutas el espíritu de la ley entonces cuando vienes al santuario vas a disfrutar tu estancia aquí en el santuario no vas a andar miren me encanta este aparato porque te puedes comunicar para muchos lados pero tristemente muchos vienen aquí a la iglesia y empiezan a hacer esto y se desesperan y de que habla el predicador no sé pero está bien bueno aquí el internet de si se agarra oye pero no se supone que estás en el sermón hombre pero si el face me acaban de mandar un chisme como no tienes idea así que déjame verlo ¿por qué no lo disfrutamos? o se ponen a hacer jueguitos cuando vienes al santuario disfruta tu estancia en el santuario porque sabes que cosa cuando lleguemos todos al reino de los cielos lo que vamos a hacer es alabar y glorificar a nuestro Dios y si no lo alabamos y glorificamos aquí ¿cómo lo vamos a alabar y glorificar allá? ¿cómo lo vamos a alabar y glorificar allá? una de las cosas que me encanta es que en el cielo no va a haber redes sociales tal como las conocemos ahora nos conoceremos todos y estaremos yendo a las casas yo espero que me inviten ustedes a su casa yo los voy a invitar a la mía también junto con mi esposa para que podamos disfrutar el asunto así como anoche disfrutamos con los chicos que fueron a las casas de los diferentes profesores yo espero que así podamos hacerlo en el reino de los cielos pero allá podemos estar con nuestros pensamientos totalmente conectados con el todopoderoso pero tenemos que aprender a hacerlo aquí que el sábado no se convierta en una carga sino que se convierta en el más grande de los placeres que los mandamientos como el no cometerás adulterio que tú lo puedas ver y encarnar en tu vida de tal manera que le puedas decir a las personas soy una persona que ha decidido conservarse puro hasta que Cristo Jesús venga o hasta que me dé una esposa o un esposo con el cual pueda disfrutar toda mi vida matrimonial ese es el asunto pero ¿por qué tratan de hacerlo antes? si no es por obligación es porque todo lo que Dios ha hecho es para podernos dar una gran bendición bueno este muchacho tenía que cosa una vida religiosa sin disfrutarla ustedes tienen una vida religiosa espero que la disfruten espero que realmente la disfruten y ahora vamos a lo trasero que este joven tenía porque la Sagrada Escritura es bien clara capítulo 18 versículo 23 fíjense lo que él tenía es emocionante como lo describe San Lucas un poquito a diferencia de San Marcos y de San Mateo porque San Marcos y San Mateo nada más dice que tenían muchas posesiones pero ¿cómo dice San Lucas? 18-23 en el cual ustedes están ahí 18-23 en la última partecita dice entonces él oyendo esto se puso muy triste ¿por qué cosa? porque era muy rico nosotros traduciéndolo hoy diríamos ¿qué cosa? era riquísimo riquísimo no tenía más o menos dos, tres pesos tenía mucho dinero era muy rico ¿qué es lo que buscan muchas personas en nuestro mundo? dinero ¿ser ricos? no ser muy ricos muy ricos y para obtener la riqueza muchas veces no les importa pasar sobre otras personas no les importa muchas veces también tratar de sobresalir con ellas o de pisotearlas para poder tener más y más y más y más dinero esa es una de las cosas que a veces nosotros tenemos que recordar por eso es que las Sagradas Escrituras cuando este muchacho llega le dice sabes tú tienes un problema le dice el Señor Jesucristo al muchacho tu problema es que eres un codicioso y un avaricioso tienes de sobra el problema es que nunca compartes nunca ¿qué cosa? compartes pareces de esos pequeñitos que cuando le das un dulce o cuando le das una bolsa de dulces y le pides que te dé uno a veces él mete la mano y coge el más pequeñito y es el que te da para que él se quede con la mayoría la codicia es uno de los problemas más grandes del ser humano porque a veces muchos tienen y quieren más y tienen y quieren más y tienen y quieren más y más y más y más pero yo siempre me echo una pregunta sobre todo de los grandes millonarios que hay en nuestro mundo ¿cuándo se van a gastar toda la fortuna que tienen? y algunos han hecho cuentas y algunos de los grandes millonarios que hay que tienen entre 70 mil millones o 60 mil millones o 50 mil millones de dólares ¿cuándo se van a gastar ese dinero? ni gastándose un millón de dólares diario llegan a gastarse toda esa fortuna y entonces ¿para qué acumular tanto? ¿para qué tener tanto? así que nos preguntamos desde que está aquí ya tenía muchos recursos pero al final ¿cómo se sentía? igual de vacío igual de vacío por eso tuvo que llegar con el Señor Jesucristo y preguntarle a ver mira yo he hecho toda mi vida para que tenga fama la tengo he hecho mi vida para tener una vida religiosa la tengo he hecho mi vida para que tenga dinero lo tengo ¿qué más me falta? ¿por qué? porque no soy feliz y ni siquiera me siento salvo soy un judío ejemplar pero como judío ejemplar de todos modos mi vida no sirve para nada porque por dentro tengo un desasosiego tremendo no siento calma no tengo nada de paz todo lo que debiese tener no lo tengo alguien se lo ha llevado por favor ayúdame este hombre sin duda alguna había llegado con los rabíes que le habían dicho bueno tienes dinero quiere decir que gozas de las bendiciones del cielo y sin embargo se seguía sintiendo ¿qué cosa? vacío por eso llega con Jesús y le pregunta ¿qué más me falta? ¿qué debo hacer? algo me hace falta para que pueda yo hacer porque he hecho todo lo que me dicen y de todo lo que me dicen lo estoy haciendo lo estoy haciendo y lo estoy haciendo pero este joven ahora se enfrenta con Jesús y Jesús le dice mira es cierto tienes fama tienes una vida religiosa que es vacía porque no has experimentado lo que debes experimentar y tienes dinero pero no es lo que debes tener una cosa te falta tienes casi todo casi lo tienes ¿qué? casi lo tienes todo pero estimados amigos y hermanos cuando casi tienes todo pero no tienes lo esencial ¿sabes qué cosa? entonces no tienes nada cuando tienes casi todo pero no tienes lo esencial entonces no tienes no tienes nada este hombre que está en el capítulo 18 ejemplificando a muchos de los que estamos aquí quizá nos decía que tenía todo pero al final no tenía nada por eso es que el Señor Jesucristo ahora le dice mira esa cosa que te falta si la haces estás del otro lado ¿estás listo para escucharlo? yo me imagino que este hombre que había escuchado tantos rabíes que había escuchado a tantas personas tantos consejos tantas recetas ahora dice está bien una cosa nada más una cosa qué facilito debe hacer una sola cosa yo pensé que me iba a pedir más pero nada más me dice que una a ver dime lo que me hace falta y entonces el Señor Jesucristo le dice mira anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y esa es la solución a tu problema anda vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y entonces este escuchó hasta ahí fíjense bien porque todos a veces tenemos un oído selectivo a veces escuchamos lo que queremos escuchar sobre todo los padres los padres se dan cuenta de esto cuando le dicen algo a sus hijos sus hijos se escuchan nada más una parte y después cuando uno dice oye pero te dije tal cosa el hijo dice no me dijiste nada más esto y es la partecita que él escuchó por el oído selectivo que tienen y este hombre nada más escuchó qué cosa anda vende todo lo que tienes pero cómo termina el texto a poco ahí termina vean lo que dice justamente las sagradas escrituras en el capítulo 18 y el versículo 22 él había hablado de tener la vida eterna ¿cierto? esa era la pregunta ahora el señor jesucristo dice si vendes todo lo que tienes y lo das a los pobres ¿qué cosa? ¿qué dice el texto en la parte final? ¿tendrás qué? ¿tendrás tesoro? ¿en dónde? en el cielo ¿dónde quería estar él? ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? ¿dónde quería estar? en el cielo ¿qué le responde al señor jesucristo? ¿quieres estar en el cielo? es muy simple en tu vida está entronizado el dinero en tu vida hay un Dios que se llama dinero si tú lo quitas y me dejas entrar entonces ahora vas a tener lo que nunca has tenido la paz de tu corazón y la certeza de que caminas junto conmigo hacia la patria celestial porque te digo ahora ven y sígueme hasta ahí todo iba bien pero cuando le dijo que vendiera todo dice la escritura que se fue muy triste muy muy triste porque tenía mucho dinero una historia que pudo haber cambiado pero no cambió porque así está registrado rápidamente veamos la otra historia que solamente vamos a ver dos o tres cositas de la misma capítulo 19 del mismo libro de San Lucas otro personaje tiene las mismas características llamado saqueo aquí tenemos su nombre dice las sagradas escrituras este varón llamado saqueo era jefe de los publicanos era jefe de los publicanos así que también era que también era famoso todo el mundo lo conocía oye conoces al saqueo sí el jefe de los publicanos eso esa bola de ladrones como nos roban pero mala fama pero tenía fama ¿no? sí, sí no piensen que era buena fama era mala fama pero tenía fama así que de una u otra manera había cumplido también lo mismo y vean la otra característica que tenía y rico también era rico así que tenía dos de las características y por lo que nosotros podemos ver dice procuraba ver quién era Jesús parece que también era un hombre religioso él trataba de hacer las cosas de acuerdo a su manera trataba de de practicar la religión pero no era bien aceptado porque todo mundo sabía que era un enemigo justamente del pueblo de Israel ahora ¿qué cambia en la vida de estos dos hombres? vamos nada más a ver lo que cambia justamente dice las sagradas escrituras el señor Jesucristo se encuentra con él y le dice saqueo date prisa desciende porque hoy es necesario que yo pose en tu casa y ahora fíjense lo que dice las sagradas escrituras a diferencia del otro este descendió de prisa lo recibió con gozo estaba tan feliz el señor Jesucristo me recibió esto es otra cosa y cuando el señor Jesucristo va a su casa entonces lo transforma lo hace un hombre diferente porque ahora dice las sagradas escrituras después de que todo el mundo está murmurando después de que todo el mundo está hablando de por qué él está comiendo con saqueo por qué está ahí en ese hogar ahora dice las sagradas escrituras que saqueo de pronto dice mira señor la verdad es que ya entendí fama dinero y la vida religiosa que llevaba no me ha servido para nada y como ya entendí que lo más importante es tenerte en casa la mitad de mi dinero voy a dar a los pobres no lo necesito ahora la pregunta es ¿cuánto le pidió el señor Jesucristo a saqueo? no le pidió nada ¿y lo dio para quién? para los pobres ¿se acuerdan que le dijo el señor Jesucristo al joven rico? vende todo lo que tienes y dalo a quién? y dalo a los pobres hasta que uno le pidió nada y la mitad de su dinero se lo dio a quién? a los pobres también cuando una persona es transformada la cosmovisión cambia el señor Jesucristo lo que dice es toda persona que quiere heredar la vida eterna tiene que hacer algo muy simple solamente me tiene que seguir a mí porque cuando me sigue a mí entonces sus valores cambian su vida cambia y ahora aprende a ver la vida de una manera tan diferente que ahora la disfruta y además de disfrutarla aquí en esta tierra un día la va a disfrutar también en el reino de los cielos por eso es que ¿qué es lo más importante en este mundo? que Jesús esté contigo en tu casa que Jesús esté contigo en el dormitorio que Jesús esté contigo en tu cuarto eso es lo más importante lo demás puede variar pero Jesús en tu casa hace una vida nueva y transformada para la honra y la gloria del cielo por eso es que Jesús es tan categórico le dice a este muchacho ¿realmente quieres salvarte? ¿realmente quieres estar en la patria celestial? ¿realmente quieres ser una persona distinta? ¿realmente quieres ser una persona que pueda honrar y glorificar a Dios? es muy sencillo déjame ir contigo y estimados jóvenes y estimados hermanos en esta mañana Dios nos dice ¿quieres realmente disfrutar tu vida espiritual? déjame ir contigo déjame ir contigo si nosotros permitimos que Dios vaya a nuestro lado nuestra vida va a ser bien diferente bien diferente porque Él nos va a transformar a todos Él cambia tu forma de pensar y tu forma de ver las cosas de una manera extraordinaria de pronto lo que no querías te empieza a gustar y lo que te gustaba te empieza a gustar menos y lo que no disfrutabas lo disfrutas y lo que te parecía correcto ahora lo ves con unos lentes diferentes déjame terminar con una historia de una jovencita de Angola un día estábamos íbamos a empezar el repaso de la lección de escuela sabática y no sé por qué razón empezaron a dar testimonios pero empezaron a dar testimonios y a mí me encanta escuchar los testimonios es algo que que me fascina y entonces se levantó una jovencita de la ciudad capital de Angola de Luanda nosotros estábamos ahí en Huambo y se levanta la chica y dice bueno déjenme hablar tantito vengo de Luanda y entonces era una chica muy simpática muy agradable y entonces dice miren este yo quiero decirles que Jesús es el que puede cambiar las vidas y lo hace diferente todo entonces debe estar bien lo que va a contar y dice miren yo busqué la fama yo soy adventista de nacimiento pero busqué la fama dijo ella y busqué la fama de tal manera que fui modelo fui modelo y como modelo hice muchísimas cosas para ser la modelo más famosa gané dinero y además quería dinero porque yo quería que mis padres tuvieran lo que yo no tuve así que dije ya tengo fama un poco ya estoy teniendo dinero pero quiero más dinero así que la iglesia está bien pero pero si tengo que tener dinero y tengo que tener trabajo bueno pero voy a tratar de ser fiel entonces le dijeron mira quieres más dinero tú puedes llegar a ser una gran modelo en Europa así que nada más es que digas puedes llegar a ser una de las de las modelos más solicitadas de Europa y entonces se emocionó porque en Angola muchas chicas que quieren que quieren ir a Europa y esta chica aparentemente tenía todo y entonces le dijeron sabes es muy simple lo que tienes que hacer para que puedas empezar a tratar de abrir tu mundo y que no sea nada más aquí en este país que está en vías de desarrollo vas a ser una persona diferente vas a ganar tanto que tu familia lo va a tener va a pasar un tiempo para que hagas unas cosas distintas pero lo vas a hacer y entonces viene la pregunta de esta joven ¿qué tengo que hacer? ¿qué tengo que hacer? quiero ser famosa y quiero dinero díganme ¿qué tengo que hacer? y entonces las personas que estaban tratando de contratarla le dijeron mira en un principio tienes que empezar como dama de compañía y ahora ya se quedó así golpeada dice a ver no entendí sí, sí, sí al principio las modelos que nosotros manejamos tienen que acompañar a algunos de los grandes empresarios que vienen aquí a Angola o tienen que ir en el avión privado de ellos para algún otro lugar y ¿qué es lo que hace una dama que va acompañándolo? pregunto pues tiene que hacer de todo y entonces todavía ya se atrevía a preguntar bueno ¿de todo hasta dónde? porque ella lo que le ofrecían era muy bueno bueno hasta donde la persona te diga y si la persona quiere tener actividad sexual contigo tienes que tenerla así que ahora ella quería ser famosa tener dinero estaba así un pasito pero entonces ella nos contaba que en ese momento se acordó de dónde estaba ella parada se acordó de todos los principios fama y dinero eran buenos pero era más importante estar en paz con Dios y recuerdo mucho cuando ella nos dijo miren desprecié la fama desprecié el dinero pero tengo a Cristo en mi corazón estimados jóvenes estimados hermanos lo más importante en esta vida es que Cristo esté a tu lado eso es lo más importante que Cristo esté en tu corazón que vive en ti y te conduzca paso a paso hacia el reino de los cielos en esta hora quisiera preguntar cuántos realmente quisiéramos decir Señor acepto que tú estés en mi corazón quisiera levantar la mano ahí en sus lugares Señor quiero que siempre me acompañes porque no hay nadie más que te pueda ayudar chico, chica solamente en Cristo es donde nosotros podemos tener la experiencia extraordinaria de la salvación que Dios quede en nuestro corazón en nuestra vida y nos conduzca con paz y con tranquilidad hacia el reino de los cielos de los tiempos de los cielos que sí díz懂 porque mi estoy se retire los cielos える uso es